¿Cómo estás de la lesión Ayala? Me estoy recuperando. Espero estar bien dentro de 15 o 20 días. No sé si voy a estar para el primer partido de Libertadores, pero para el próximo creo que voy a estar. Ojalá. Rubén Ayala, el ratón Ayala, es una de las cartas de crédito indudable que se le quedó desafortunadamente a Sibori en Buenos Aires. Te quedaste con las ganas de jugar contra Alemania especialmente, ¿no? Bueno, en parte sí. Sibori me recibió mucha confianza. A mí me habló muy bien antes de salir. Inclusive me dijo que si yo estaba bien era de la partida del partido contra Alemania. Desgraciadamente no puedo estar. Pero de todo corazón le he dicho a la muchacha que le vaya lo mejor posible. Acercate, Laria, por favor. Ayala, ¿qué opinión tiene del partido de mañana en Alemania? Bueno, sé que es un equipo muy ligero, fuerte, pero no soy invencible. Se le puede ganar. ¿Te parece que pueden levantar respecto a lo que hicieron en México? Bueno, creo que sí. Creo que fue una noche desafortunada esa. Creo que no ha pasado quizás un poquito contra España, sí, pero después nos recuperamos contra Perú. Y creo que tengo la confianza de esa que puede ser que se dé. Ojalá. Laria, el año pasado fue el mejor tuyo, ¿no es cierto? Desde que estás en San Lorenzo, ¿verdad? Bueno, creo que aparte de mí fue del equipo general, ya logramos los campeonatos. Y en mi particular sí. Creo que fue el mejor año en San Lorenzo. ¿Cómo le ves al equipo para la Copa Libertadores? Bueno, lo veo con, imagínense, con mucha moral, porque los triunfos dan seguridad al equipo. Aparte están trabajando al equipo, que es muy importante, y con lo que están ya creo que tenemos un muy buen equipo. ¿Contratos? ¿Cómo andan? ¿Algún problema los dos? Bueno, a mí todavía no me han llamado, pero espero que lo hagan ahora. Bueno, yo firmé ya contratos, ya arreglé. Bueno, a Yala te dejamos entrenar. Y a vos, Claría, te agradecemos mucho que hayas contribuido a esta notita junto al ratón a Yala. Esperemos que se recupere para bien de San Lorenzo y del fútbol argentino, ¿no? Y que pronto estés de nuevo en el seleccionado. Te agradezco mucho, hijo. Al contrario, y seguí espantando mojitos. El campeón San Lorenzo y Almagro es el equipo que menos problemas tiene. Tiene un plantel numeroso y capacitadísimo. Viene después de una impresionante racha de triunfos obtenidos. Pero al mismo tiempo se prepara conscientemente porque debe enfrentar grandes responsabilidades. ¿Cómo está el señor Juan Carlos Lorenzo? Bueno, estamos bien. Aparentemente, este, estamos bastante bien. Digo aparentemente porque, claro, tenemos algunos jugadores que están afuera. Seis en la selección, tres aquí que están lesionados, que recién están recuperándose. De manera que, para nosotros, este, una gran satisfacción poder, este, mantener un nivel alto con los restantes jugadores que son de las divisiones inferiores. Tenga en cuenta usted que el otro día jugamos en Montevideo con un jugador como Doria que hacía cuatro meses que no jugaba. Jugador como Rodríguez que estaba en Nueva Chicago en préstamo. Este, y jugador de divisiones inferiores, en el caso de Ortiz, en el caso de incluso jugador como, como el Padre Rodríguez que tuvo también mucho tiempo sin jugar. Y sin embargo hemos hecho una alta performance y pienso que en el fútbol argentino hace mucho tiempo que un equipo no rinde en la medida que ha rendido San Lorenzo. Especialmente, dando una muestra de orgullo, de capacidad, y fundamentalmente con diez hombres ha obtenido una victoria. Para nosotros ha sido un halago extraordinario. Compartimos su concepto, señor Lorenzo. ¿Le preocupa la adquisición de un arquero? ¿Cómo van las gestiones por carneval o gati, digamos así? Bueno, usted sabe que San Lorenzo tiene la necesidad de reforzar el plantel por el problema que es la Copa, la Copa Libertadores y además el campeonato. Y naturalmente contamos con tres arqueros buenos. Queremos reforzar todavía más el plantel. Porque entiendo que es la única manera de hacerse grande. Los grandes clubes se hacen grandes cuando ganan los campeonatos. Porque los niños, y vuelvo a repetir, en este caso San Lorenzo de Almagro, con este bicampeonato, los chicos de 5, 6, 7 años se hacen simpatizantes de San Lorenzo porque el éxito de esos jugadores, el éxito de la entidad, y son futuros simpatizantes para la institución. De manera que los grandes éxitos de las instituciones se manifiestan con los campeonatos. Y por eso que nosotros tratamos de reforzar el equipo para mantener ese nivel. ¿Y después de los arqueros está detrás de algún otro valor para medio campo o adelante? Bueno, estábamos buscando un medio campista. He tenido la gran satisfacción de tenerlo en el club. Tengo un chico Rodríguez que me ha hecho una óptima impresión y queda incorporado ya definitivamente al plantel porque es un jugador nuestro, hecho en el club. Y más que nada porque nos ha demostrado que tenemos en casa ese elemento importante. ¿Cómo va a encarar, señor Lorenzo, el problema de la altura en Bolivia para los próximos partidos? Bueno, mire, usted sabe que Cochabamba está más bien a otro nivel que La Paz. Encaramos el trabajo con seriedad a partir de hoy, es decir, con un trabajo de tipo médico, sanitario, buscando el máximo, digamos, de que el individuo esté en perfectísimas condiciones. Es decir, intestina o hígado, digamos, en las mejores condiciones para poder estar, digamos, poder resistir a la altura. O sea que en San Lorenzo no se improvisa nada, ¿verdad? Bueno, yo entiendo que no. Además, usted comprenderá que vamos a trabajar de una determinada manera. Usted sabe que a gran altura se tiene que evitar el cigarrillo, el vino, en fin, una serie de detalles. Las digestiones son muy lentas, hay que cenar temprano, en fin, estamos dando, en fin, un programa bastante, digamos, bueno. Gracias.